En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Encontrarse con artistas que tengan una trayectoria en otro oficio, siempre llama la atención a uno como periodista, porque uno dice, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué se cambió de barco? ¿Por qué en el medio del mar como que se fue? Pues ese ejemplo lo tiene Juan Carlos Gómez Molina, es el nombre de pila de él, ¿no? Pero el artístico es Evan Redden, así lo dije bien, ¿verdad, Evan? Sí, señorita. Mira qué guapo este churro que tengo hoy conmigo para en Tacones, me alegra que estés conmigo, para toda nuestra comunidad en América Latina, y quiero que comencemos esta charla contándome un poco de ti, ¿cómo es eso que antes eras futbolista y ahora eres músico, o siempre fuiste las dos cosas? Claro que sí, no, antes que nada, buenos días, feliz de estar aquí contigo, con este espacio tan agradable. Y bueno, esa pregunta, esa pregunta. Me imagino que te la hacen tiempo, pero como yo no lo sé, tengo que preguntarte. No, es muy charro, porque cada, sí, claro, siempre me la hacen y siempre, siempre me dan, es como, se me mezclan varias emociones. Nada, mira, realmente mi pasión, siempre, pues toda la vida, desde los 11, 12 años fui deportista, duré aproximadamente 12, 13 años, y bueno, siempre me preguntan el por qué el cambio, el qué pasó después, o qué, y yo no. Hay algo, honestamente, y siempre tuve el tema de la música, lo llevaba por dentro, siempre, siempre lo tenía ahí. Me gustaba hacer, pues, cantaba, pero nunca, la otra confesión, si es esta, nunca lo vi como una manera profesional o a dedicarme a eso, porque siempre en lo que me meto, en lo que estoy, siempre me enfoco 100%, no un 80 y un 20 para otra cosa, no. Entonces, el tema mío era el deporte, pero con mucho amor, con mucha admiración por la música, cuando llega el tema de la pandemia, permite, pues, ese tiempo de quietud, ese tiempo de enfriamiento en tantas cosas, uno encerrado y yo creo que se prestó 100% el espacio para autoanalizar, para revisar qué está pasando, el tema del deporte se enfrió y literalmente se congeló y desapareció un tiempo. Entonces, queda uno, ¿qué hacemos? ¿Qué es esto? Y por ahí ya había empezado a indagar unas ciertas cositas, me habían llevado donde unos amigos, unos productores, 100% de curiosidad, te lo digo, nada, nada, algo como profesional o como en serio, pues. Y cuando ya se pone tan fuerte este tema de pandemia, ahí es donde, como te dije, lo que me permitió este tiempo de quietud fue analizarme y a esa decisión, pues aquí, como a grosso modo te lo digo, se tomó, pero tuvo un poquito de trabajo para tomar ese paso. Pero a ver, Evan, si tú jugabas con equipos profesionales y dedicabas tu tiempo y tu energía al fútbol, ¿no? ¿Jugaste con algunos equipos? Porque como no conozco un poco de tu historia, sería bueno contársela a la comunidad que ve y escucha en tacones, ¿no? Si tú jugabas en equipos profesionales y eso. Claro, mira, yo estuve desde los 11, 12 años, inicié en Nacional, estuve en Medellín, en Millonarios, Academia Compensar. ¿Cómo? ¿En la liga profesional? Sí. No, cuando, a ver, a los 12, 12 años que inicié, en Nacional estuve en divisiones menores. De ahí pasé a otro equipo, a divisiones menores. Ya pasé a la profesional con 14, con 14 años, a Millonarios. Con Millonarios ya sí firmé como profesional, pero no debuté, no pude jugar por el tema de la edad. Yo era muy joven y en ese momento el equipo tenía, pues, una de las nóminas más costosas y más importantes de todo Colombia. Pero entonces ya de ahí, pues, ya empezó como las cosas un poquito más serias. Millonarios, Academia Compensar estuve también, que es de allá de Bogotá. Estuve en otros equipos de aquí de Colombia después y de ahí fui a México. En México estuve a prueba en equipos de la primera de México como el Toluca. Estuvimos en equipos de segunda, Murciélagos, y allá estuvimos un tiempo también. Y ya de allí, retorné a Colombia y después estuve en la MLS, en el FC Dallas. Ahí con ellos también estaba en el equipo, en el primer equipo, esperando, pues, a resolver unos temas de documentos y de papeleo. Y ya cuando retorno, finalmente, acá en Colombia, llego al Barranquilla Fútbol Club, que es profesional, pero es de la B, fútbol de la B. Y ahí fue mi último como equipo serio o con estructura, pues, en el que estuve. Después estuve en una selección Medellín y ya, pues, como en pro de, a ver, no de terminar, porque cuando estuve jugando nunca está uno con esa mentalidad. Siempre el sueño está muy ahí, muy latente, independientemente de la trayectoria, de los años, del recorrido que lleves. Entonces, sí, más o menos esta fue mi trayectoria como futbolista y no, yo no hubiera parado. Créeme que yo no hubiera parado. Estuvo, hubo varias acciones que me permitieron a mí tomar la decisión y sentirme de cierta manera como realizado en esta área. Porque como te lo dije ahorita, no me gusta ni meterme a medias en algo o dejar algo empezado. Pero, entonces, eso es más o menos la trayectoria que tuve en el deporte. Interesante, pues, fueron muchas cosas. Pero, entonces, después, como dices tú, después, en este tiempo de la pandemia, ese bichito que estaba ahí de la música y de la música urbana, porque eso es un bichito que pica duro, ¿no? La música urbana es una música poderosa. Dijiste, no, yo me voy a ir por ahí porque esto es lo que quiero hacer. A ver, veo que tienes algunos covers en tu página de YouTube, en tu canal de YouTube, pero este sí ya es un video profesional y una canción ya elaborada que se llama Buscándote, ¿no? Ese ya, digamos que el lanzamiento de esta nueva etapa de tu vida ya como un artista urbano que busca su espacio. Sí, mira, pues, realmente no solamente es ese, tenemos, ahí tenemos otros sencillos. Pero con Buscándote iniciamos, como tú lo dices, un trabajo un poquito más fuerte y más global y con más exposición, porque veníamos en un trabajo, en un conocimiento, un aprendizaje. Pero nada, Buscándote, nuestro más reciente sencillo, un tema también muy, muy, muy importante. Muy importante para mí en muchas áreas, en tema de composición y ir un poco más allá. El nombre se prestó para interactuar muy bonito con todo nuestro público y con todas las personas, porque cualquier cosa que tú quieras de valor en la vida, de valor e importante, sí o sí, vas a tener que buscarlas, pelear por ellas o pagar un precio. Sí o sí. Entonces, este tema, yo quise confesar un tema especial y íntimo, que fue la búsqueda del amor de mi vida. Ahí lo plasmo con detalles, fue algo muy bonito y especial para nosotros. Pero como te dije, se prestó y se abre para más capítulos, para más cosas. ¿Qué te gusta? ¿Qué estás buscando? Como te lo acabo de decir, todo hay que buscarlo, lo de valor. Entonces, ha habido una conexión muy bonita y muy especial con las personas con este tema. Pero entonces, esa canción de buscándote que se aplica a la vida, ¿quiere decir que encontraste el amorcito que estabas buscando? ¿Tienes el corazón ocupado? Con lo guapo que tú estás, mi niño, yo voy a ver muchas chicas detrás de ti, mira a ver, ¿eh? Sí, ese, mi amor, el amor de mi vida, mi amada esposa, estoy casado. Pero mejor dicho, debimos comenzar por ahí para que las chicas nos ilusionaran. Que solamente por la música, porque ya ese corazón y ese cuerpito está ocupado. Así es, no, así es, así es. Por ese lado, sí. Pero nada, créanme que aquí me van a tener para mucho rato y voy a brindarles mucho, mucho amor, mucho cariño, mucho apoyo. Pero lo más importante de parte de Evan y todo el proyecto como tal es que vamos a aprender muchas cosas juntos. Y creo, pues, para nosotros la estrategia, soy, todavía me siento joven. Claro que sí. Una de las mejores maneras de enseñar o de uno aprender es divirtiéndose, es gozándose, es gozando en lo que esté, en lo que esté haciendo. Por ejemplo, para nosotros, la manera en que yo trabajo, supuestamente, porque no lo veo así, yo todo el día estoy feliz, todo el día estoy gozándome. Obviamente hay días no tan fáciles, pero no por eso voy a decir, oh, qué día tan horrible. No, no, no. Full positivo. El tema y el proyecto con Evan, que esto es otra de las cosas. Evan vino al género urbano a redimirlo de todos los estereotipos negativos, contrarios, machistas. Nada, aquí vamos a gozar, aquí vamos a respetar a todas las mamacitas, a todos los paseros, a todo el combo. Vamos a darle su lugar y nada, y vamos a crecer juntos. Eso es básicamente el concepto y el enfoque que tenemos. Me gusta, me gusta porque yo creo que por ahí la música urbana va camino hacia allá. Después de haber pasado por cosas no tan buenas y que nos han desesperado un poco a todos, se me callaron las gafas. Creo que en este momento, artistas nuevos, los colombianos están haciendo un gran aporte a la música urbana con esas letras más limpias, con un ritmo más contagioso. Si tú vas a ser también parte de esa camada de nuevos artistas urbanos, que la apuestan a otra cosa urbana. Me gusta eso, me gusta que estés comprometido con eso. ¿Conoces un poco de la música urbana dominicana? Te digo esto porque yo soy dominicana, seguro tú debes saber. Nuestro programa tiene mucha audiencia allá y allá hay mucha música urbana. De hecho, tenemos el nombre de Dembow, que es el Dembow dominicano. ¿Conoces algo? ¿Qué has visto? Realmente, a ver, respeto a todos mis colegas de allá, sabiendo que de una u otra manera también son pioneros en el género. Es simplemente algo básico para los gustos, los sabores, ¿sí me entiende? Y los colores. Esa fórmula, aunque había un público que de pronto no es, no, es un poco escéptico con el tema, ha funcionado. Pero aún hacer este tipo de letras y de contenido no es fácil. Se puede gozar, puede ser esto, pero no es fácil. Entonces, respeto todo esto con seguridad. Y uno de nuestros enfoques también es colaborar con todos ellos. Pero por el lado de nosotros es imprimir siempre un sello. Es tener nuestro color, nuestro sabor. Y no es que aquí solo se puede decir, no. Es demostrar, y ahí está el reto de nosotros en el proyecto de Dembow como tal. ¿Cómo hacemos? Un artista que de pronto tiene un enfoque completamente diferente al de nosotros, es mirar nosotros si estamos en la capacidad. Y eso es un reto. Aquí te hago un pequeño paréntesis. Yo por el tema de ser futbolista y deportista de alto rendimiento, créeme que a todo, a todo, lo veo como una competencia sana. No voy a pasar por encima de nadie. Competencia conmigo mismo, competencia. Ah, si este le falta. Si yo soy tan bueno, tengo que demostrar cómo hago para que este que tengo al lado también sea muy bueno. ¿Me entiendes? No siempre es rivalidad. Muchas veces es liderazgo. Es como tú alas otro proyecto, como encaminas a otra cosa. Y cómo, cómo haces que la gente se contagie de lo que tú tienes. No rechazar. Porque si tú entras a contender, y créeme, en este mercado también hay de eso. Ah, polémico y pam, choque. No, para nosotros no. Para nosotros lo más importante es el colegaje, es el crecimiento. Venga, vamos a gozar. ¿Qué es la canción? ¿Qué es la temática? Usted le está diciendo, te voy a poner aquí un ejemplo rápido. Vamos a conquistar a una mujer. Ah, que por allí la conquistan con los carros, con esto, con... No, no voy a señalar eso. Es, muchas veces hay que entender, a la final hay muchos artistas que ni siquiera en su, en su persona normal, en su nombre de pila, no son ni siquiera así. Ahí, eso, están es entreteniendo y vendiendo una película. Es válido. Sí. Vamos a conquistar a alguien. Tú vas a conquistarla como, con lujos, con esto. Yo me voy un tris más cursi. Sí, pero es porque yo, yo trato, en eso, en eso sí no he sido capaz. Yo no tengo una película con el tema de Evan. Quiero 100% transmitir lo que es Juan Carlos. ¿Sí me entiendes? Como he mostrado. Pero tú eres la misma, es decir, dos personas, es una sola con dos nombres. Sí, es eso, literal. Entonces, yo en ese lado, mira, aún, aún hay temáticas y hay temas a contar fuertes y yo venga, siempre. Lo que dejo y tengo como exigencia para mí, para mis equipos y para todos mis colegas y con todos los que trabajo es, venga, la ocasión sí o sí siempre. Pueden gozar, pueden bailar, pueden, mejor dicho, joder, lo que sea. Pero sí o sí le tenemos que dejar una semillita, algo que les sirva, algo que les aporte. Y es lo que te dije, no es señalar, nos ponemos y yo venga, entonces, a usted lo está hablando así, yo voy a conquistar por otro lado, hacemos algo interesante, eso sí, que quede bien hecho. Entonces, ahí es donde entran los retos y eso me fascina. En eso sí no te puedo negar, me fascina los retos, la competencia conmigo mismo, demostrarnos a nosotros mismos que estamos en capacidad de hacer cualquier cosa. Y más que contender de pelear o de ser polémicos, lo que queremos es contagiar a todo el mundo de buena vibra, buena energía, buen amor, amor en todo lo que hagamos. Eso es más o menos lo que tenemos. Necesitamos mucho de eso, Evan, así que yo te invito a que sigas motivado. Por lo que veo, eres un chico muy romántico. Tu esposa debe estar muy feliz porque hay más guapo, romántico, que le gusta la música, atlético, mejor dicho, el churro del año. Así que yo te invito a que sigas en esa onda porque realmente sí hace falta lo que hemos visto durante tantos años. Mira, yo soy una defensora de los ritmos urbanos, porque de una manera u otra pertenezco a la generación de la primera, de cuando vico, sí, todo lo demás. Pero eso ahí lo arrastramos. Además, soy una mujer muy caribeña. Pero yo entiendo que los artistas urbanos colombianos han venido a aportar un poco de filtro a esa música que se hizo durante una o dos décadas allá en el Caribe y en Estados Unidos. Y ustedes aquí desde los suramericanos le han venido a aportar un poco de limpieza a eso. Así que yo te invito a que sigas por esa onda, que no te salgas, ¿no? Pero entonces, Evan, esta producción, esta canción de Buscándote, ¿es el inicio de una producción que ya vas a lanzar o vas a ir lanzando sencillo tras sencillo? ¿Cómo va a ser esa historia? A ver, señorito, usted me está pidiendo un dato muy exclusivo. Cuidado, se lo va a dar. No, no hay una señora mayor como yo, hablando con un churro tan jovencito. Algo tengo que pagarme, mijo. Mira, a ver. No, mira, el tema que sigue de aquí con Evan, venimos como lo normal de cualquier artista, full música, full música. Lo que no te puedo adelantar es un proyecto macro dentro de lo que tenemos acá que viene pronto. Es primero porque es sorpresa, segundo porque las fechas no están organizadas, tercero no está terminado porque hemos ido contagiando a muchos y sigue creciendo. Entonces, pero, pero si viene algo, aparte de lo musical, obviamente es full relacionado con la música, pero viene algo, algo grande para este proyecto. Porque también en eso, una cosa que me faltó acá, porque te la voy a decir, no va a hondar mucho en el tema. Yo también estudié gastronomía y fui cocinero profesional, tuve mi restaurante y en todas estas facetas que he tenido siempre, siempre me gusta ir en contra de lo habitual, de lo normal. Porque es que mira, hay mucho talento, hay muchos recursos, hay muchas ganas, hay muchos, muchos personajes. Entonces, créeme que para tu marcar una diferencia y tener un proyecto icónico o focus para todo el mundo no es fácil. No te alcanza con, no te alcanza con la fórmula que todos estamos haciendo, pueden ser válidas, pero no alcanza. Entonces, lo que yo tenía en mi restaurante, tenía unas recetas, a ver, el término es horriblemente difíciles para hacer, horribles. Pues era un complique gigante, pero yo era feliz. ¿Y de auto? Sí, porque las personas de una identificaban eso. Uy, esto no me lo como sino acá. Lo que queremos con Eva, con el deporte lo mismo, con el deporte teníamos, somos 23 profesionales, 24 profesionales, a todos nos están dando lo mismo. Créeme, pero solo jugamos, solo jugamos 11. No nos va a alcanzar a todos entrenándonos a lo mismo. Yo trataba de prepararme por fuera, dos, tres veces, siempre, siempre. Entonces, cuando llego a la música, esto para mí es fácil. Tratar de hacer, analizo, analizo mucho mis colegas, qué hacen, cómo lo hacen, qué bien, que admiro todo eso. Tomo nota, aprendo. Aprendo es lo principal porque yo venía siendo profesional en otro campo, entonces en esto me fascina es aprender. Pero lo que hago con la música sí o sí es replicar lo que he venido haciendo. Necesito, necesito una fórmula que haya en contra, en contra de la industria. Y ahí el juego hoy es por eso, todo o nada. Pero con seguridad que lo que quiero es marcar y volvernos un foco, no solamente musical, sino a nivel personal. Y que tengamos un, nos convirtamos en un referente completo, completo. Que no haya, ahí es muy bueno en este lado, pero por este lado no. No, 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 que sea algo completo, que podamos brindarle lo mínimo que todos ustedes se merecen. Lo mejor, la excelencia de nosotros, creatividad, amor. Y después de que uno le imprima el amor a lo que está haciendo, créeme que estos son los resultados que se vienen. Entonces, por el lado de Evan, ya aquí te termino esa pregunta. Los proyectos, como cualquier artista, obviamente los tenemos que hacer. Pero ahí está el súper problema mío, que a todos le meto más películas, le meto más cosas. Ey, pero con el equipo hay veces es complejo porque, ey, pero ¿por qué? Y yo, muchachos, venga, entiéndame en una cosa. No nos va a alcanzar con estas fórmulas. Sí o sí. O nos la jugamos toda. O nos vamos para la casa. Entonces, sorpresas diferentes, eso sí te garantizo. Y es nuestro compromiso absoluto que vamos a marcar diferencia en eso. Pues, Evan, yo te deseo muchos éxitos. Agradezco mucho este encuentro que me haya sacado para Entacón, Estrado y Televisión, para todo el continente. Y quiero que le digas a nuestra comunidad cómo te siguen en las redes, cómo te encuentran, para que estén ahí y vean todo lo que estás haciendo, todo eso con lo que nos va a sorprender. Claro que sí, nada, aquí de antemano mil y mil gracias por este espacio tan agradable, por escucharnos en este tiempo full bonito y lo valoramos mucho. Y la invitación es a todos, a todos los que nos escuchen en diferentes países, plataformas, aparecemos como Evan Redem en todas las plataformas digitales, nuestro canal de YouTube. Y para eso es un secreto, necesitamos, vayan, vayan, suscríbanse a nuestro canal. Pero allí, aparte de lo normal también, que era lo que te decía, tratamos de interactuar y de poner cositas muy, muy, muy importantes. Aparte de entretener, que ese entretenimiento, lo que te dije ahorita, tenga un crecimiento y sea algo bacano. Y por el lado de nosotros, por ahí tratamos de mostrar partes muy íntimas, porque creo que para mí es la mejor manera de conectar con alguien que veo alcanzable, que veo real, y no de pronto unos que los veo tan lejos, uy, no, estos vuelan, estos tienen poderes, no. Nada, full invitación para que estemos ahí conectaditos con Evan Redem. Sincera, claro que sí. Bueno, Evan, te agradezco enormemente a tu agencia también, que siempre me manda contenidos interesantes, por estar pendiente de Entacones. Te mando muchos besos, dile a tu esposa que te cuide mucho y siga así, guapo, fuerte, fortachón y muy auténtico. Dios te guarde. Evan Redem. Igualmente. Nos seguimos viendo, mi corazón. Un abrazo. Lo mismo, bendiciones. Te he hecho de menos y quiero más Y ahora te tengo, ya no es un secreto Quién es lo que estaba buscando Sin saber lo que estaba esperando Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!